Hola amigos de Casita Toy, en este video le presentaremos el corte estético de la raza Cocker el Spaniel. Aquí tenemos a este bello ejemplar de Cocker el Spaniel, su nombre es Astor y la peluquera canina Yvette le está rebajando el pelo del lomo con tijeras de entresacar. Este corte se puede hacer a máquina, pero bueno en este caso ella lo está haciendo con las tijeras de entresacar. Es bastante trabajoso, pero queda muy bien. Este es un ejemplar de pedigrí, es muy hermoso, rubano tricolor, es la característica de su pelaje. Ahora ella le está peinando para seguir el procedimiento del corte del pelo. Ya aquí en esta parte del cuerpo lo tiene bajo y es hasta ahí, hasta esa parte del abdomen. Aquí continúa con la labor de entresacado y así se va bajando. Hacemos cortes en nuestra grabación, puesto que esta operación dura bastante tiempo. En esta parte del video, ya ella le está cortando el pelo de las cuatro patas. En las patas del Cocker se rebaja muy bien todo lo que es la parte de abajo de la pata. Se le corta todo el sobrante de pelo, lo que sobresalga de los dedos. Se afeita las cuatro patas por la parte de adentro. Ahora le muestro cuando el perrito esté de pie. Y se le va cortando también el pelo en las almohadillas, como pueden ver ahí. Y también se le saca el pelo de entre los dedos. Ahora van a ver como la estilista Ibert le hace este proceder en los entrededos. Es muy importante para una correcta higiene retirar todo este pelo. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal. Ayúdanos a crecer. Ya aquí Ibert le comenzó a cortar el pelo de los entrededos. Como pueden ver, él también tiene bastante pelo. Él es un perro que tiene bastante pelo ya hacía más de dos meses que no era peluqueado. Y tiene bastante pelo para cortar. Es muy importante sacar todo ese pelito. Ah, mire, aquí le estoy mostrando la parte de delante de las patas. Tanto las traseras como las delanteras se afeitan, se rebajan. Pueden hacerse a tijeras, pero bueno, es mucho más fácil hacerlo a máquina y queda muy bien, queda muy parejito. Todo lo que es la parte de delante y por dentro de la pata. Todo el pelo de afuera se le deja largo. En esta calaca también. A ver, jato. Ven, así se afeita todo lo que es el pelo que está por dentro y por delante de las cuatro patas. Y al final verán qué bonito queda el corte. Se le afeita bien. Desde arriba, hacia abajo. Todo, 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 se le quita todo ese pelito de ahí. Procede nuevamente a quitar el pelo de las almohadillas. Todas esas huellitas ahí deben de quedar lo más limpias posibles. Y ya está disfrutando de un rico baño en este verano tan caluroso que estamos pasando. Se moja bien, se moja bien con el agua ligeramente tibia. No puede estar caliente, solamente una tibieza ligera. Y se le aplica el shampoo. Se le va aplicando el shampoo por todo el cuerpo y se va estregando. Así se va tallando para que haga espuma y toda la suciedad se vaya yendo en esa espuma. Es muy importante restregar bien para que todo el polvo, todas las partículas de suciedad que estén adheridas al pelo, se vayan desprendiendo con esa espuma y estregando bien al animal. Limpiándolo muy bien, que quede bien limpiecito. Después se le va a aplicar su acondicionador. Una vez aplicado su acondicionador y enjuagado, se trae nuevamente a la mesa de secado. Aquí ya ella lo está secando, tiene el secador agarrado ahí con el cuello y lo va secando muy bien, con mucha paciencia, puesto que ellos se ponen un poco inquietos, pero bueno, ya el príncipe asto está acostumbrado a que le hagan la peluquería. Gracias a Dios se porta bastante bien. Aquí están los otros pequeños de Toy Mascotas que están mirando, mirándolo todo, curioseando. Como pueden observar, ya aquí está el trabajo terminado. Quedó hermosísimo, hermosísimo el príncipe astor. Ahí pueden ver cómo es el corte del cocker spaniel. Su cola, bien bonita, se le deja el pelo largo. El pelo se deja largo también en la parte de afuera de la espada. Del lomo hacia abajo, toda esa cortina. Sus orejas también se le emparejan, pero se le deja su pelo largo. La pechera, toda la pechera se le deja completa. Ahí pueden ver bien su pechera y el largo del pelo de sus orejas. Muy bonito, muy bonito quedó este hermoso ejemplar. Ahí pueden observar el corte que les expliqué, que en la parte de adelante de las patas es afeitado. Y todo lo que es la parte externa se le deja, más la cortina, que se deja el lomo bien bajito. Y arriba de la cabeza también se rebaja. Quedó precioso. Da trabajo realmente, es un trabajo agotador. Nuestra estilista se encuentra cansada, pero muy satisfecha de cómo quedó de hermoso el pequeño astro. Muchas gracias por ver nuestros videos y espero que me regales tu like. Gracias.